La Asociación Hermanos A.I. como organización que reúne a todos los jóvenes cubanos, la vanguardia de los artistas jóvenes cubanos, tiene la importancia esta de reunir, de hacer que entre ellos se conozcan, de apoyarlos. Bueno, con la Asociación Hermanos A.I. sobre todo como si Cuba entera, tomando con la guitarra y cantando en los lugares más sospechados de nuestra región, tanto en el pico turquino como en Tánamo, en el río, en la isla de la juventud. A un muchacho de La Habana que empezaba a hacer canciones hace 15 años, yo creo que eso fue bastante bueno, conocer tu país, conocer tu país cantando y representando esta situación. Más que dar una guitarra, más que dar una cuerda o algo material, me dio motivos para seguir haciendo canciones. ¡Suscríbete al canal!